¿Qué tal? Hoy vamos a analizar una serie de tendencias que se hicieron popular los últimos tres días en México. La principal es esta que se llama PAC por México, que es una tendencia iniciada por la supuesta existencia de algunas fotografías de legisladoras preístas. La razón por la cual analizarlo es porque la difusión no fue totalmente orgánica. Este tuit que estamos viendo de este usuario fue la imagen más compartida dentro de ese trending topic, además está haciendo aquí un trato bastante denigrante de las mujeres y bueno, sugiriendo algunas cosas, pero aquí nos vamos a centrar en el análisis de la tendencia. Al ver que era trending topic nacional, no solamente PAC por México, aquí pueden ver en nuestro archivo como no solamente lo fue esa tendencia, sino Alito PAC por ejemplo, PAC por México, Plurispack, ¿no? Y esto habla de que hubo una intención de posicionar cualquiera de esas tendencias. Así que hicimos una mirada rápida del principal PAC por México y encontramos que obviamente este usuario, One2Scale, que es el que está promocionando la imagen más compartida, fue una de las cuentas que tuvo más retuits. Pero al comenzar a analizar a fondo, esta es una mirada rápida. Encontramos que había muchas cuentas que parecen bots, que son las clásicas con numeritos al final, nombres genéricos seguidos de números al final como esta, MS Guzmán, María Numeritos, Claudio Numeritos. Entonces esto habla de una operación artificial con tal de hacer trending topic. Y de acuerdo a Hoxie vemos que, pues más allá de la mitad de las cuentas, solamente 119 son reales, ¿no? De 500 analizadas. Y viendo esto, fue que decidimos en lo que sigue analizar a fondo. Y descargamos 3.700 tweets con la tendencia PAC por México. Estas tweets tuvieron casi 3 millones de impresiones, que son las posibles lecturas que pudo haber tenido esta tendencia, que es muchísimo. Y aquí vemos las cuentas que fueron más mencionadas. Aquí aparecimos por la crítica que hicimos ayer del tweet, que nos parecía algo bastante asqueroso. Consideramos aquí en lo que sigue que es nauseabundo cómo nacieron estos trending topics. Obviamente no estamos defendiendo al indefendible Alito Moreno. Aquí estamos hablando de cómo se propagó una tendencia en su contra, y aquí está todavía en las tendencias. Ayer estuvo en los trending topics, hoy sigue apareciendo en las tendencias. Y no es posible que la política se esté denigrando a estos grados, ¿no? De sugerir ese tipo de cosas. Hace falta respeto a las mujeres, que además debería aplicarse la ley Olimpia, por eso ya se lo dejamos a los expertos. Vamos a continuar con el análisis. Esos tweets que capturamos, los metimos a este programa, que es Gephi, y encontramos de nuevo que literalmente son retweets a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tweets. O sea, esas cuentas de numeritos, que parecen bots, que tienen todas las características, tienen 06 seguidores, son de reciente creación, pues solamente estaban dándole retweet a esa imagen que vimos, que se estaba compartiendo masivamente. Y vamos a terminar de hacer análisis, para que vean el tamaño de esta operación de desinformación, que habrá que ver quién, pues quién está detrás, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar el MOPA para ver desde dónde viene geográficamente. Vamos a hacer la previsualización, para que ven ustedes el tamaño de esto. Ok, pues miren, vemos que el Training Topic Pack por México fue construido a base de enormes retweets a la cuenta One2Scale y a esta cuenta Mark Davicho 1974. O sea, literalmente solamente esos dos tweets, junto con otros, tuvieron esa amplificación. Aquí lo vemos de nuevo, lo tenemos que mostrar tristemente, pero bueno. Esta cuenta es de reciente creación, que es sospechoso esto. Y vemos en su timeline, pues mucha propaganda oficialista, que es algo también que hay que investigar. Y algo que les quería mostrar es el mapa. El mapa de cómo se propagó esta tendencia Pack por México, donde vemos que se concentra básicamente en el centro y en el sureste de México. Y hay unas ubicaciones interesantes. Por ejemplo, desde el centro de la Ciudad de México, habrá que ver si están exactos estos datos de georreferenciación, pero desde el centro, desde el Zócalo, desde San Ildefonso, de Pública de Cuba, de por ahí surgieron una buena cantidad de tweets. Y también del sureste, Veracruz. Veracruz fue un nodo importante. Hay un colectivo que se llama Desde la Izquierda, que también tiene ahí uno de sus principales líderes de la Red AMLO. Y desde Campeche, obviamente, Ciudad del Carmen, Mérida, Quintana Roo, Cancún. Se activó de nuevo esa área donde hay bots. Y bueno, vamos a ver justamente los bots. Estos son todos los tweets que se generaron. Y esta capa que acabamos de crear es de dónde vienen todos los bots. Esto en azul. Y pues miren, obviamente, del centro de la Ciudad de México, de zonas específicas de la Ciudad de México, las zonas conurbadas, Cuacal, Cuecatepec, el centro de la ciudad, ahí en el Zócalo, por ahí. Hay que ver si están bien los datos, porque luego Twitter tiene fallas al compartir la ubicación, pero esto es una ubicación aproximada. Aquí en Tabasco tenemos acá otro nodo de bots. Y en Bacalar, en Mérida y en Cancún. El sureste es importante, porque ahí tradicionalmente han existido varios call centers donde operan estos bots. Este mapa lo dejamos aquí. Y ya por último, para hacer otra comprobación, porque no basta con hacer la mirada rápida que nos da este software Hoxie. Hoxie nos permite dar una primera mirada. Es como una especie de guía. Aquí detectamos que un retweet want to scale. Y estas cuentas de numeritos se estaban amplificando y vemos que cerca de la mitad, más de la mitad, no son reales. El último paso de esta investigación fue mostrar a quién estaban retweeteando los bots. O sea, separamos de las cuentas reales, de los que capturamos, aislamos solamente los que parecían bots. Y este es el gráfico que les voy a mostrar de cómo comprobamos que esas cuentas, que parecen bots, están amplificando masivamente a esta cuenta want to scale. Son 700 cuentas las que lo están haciendo. Son 700 de 3,700 cuentas. Estamos hablando del 25% que es altísimo, que es una operación que si recordamos el tabulador de otras operaciones de desinformación, esto pudo haber costado hasta un millón de pesos con los precios que conocemos de 2018. Hay que actualizarlos. Entonces, ¿quién estuvo detrás? ¿Quién estuvo detrás de esto? Aquí les dejamos varios elementos. Hay que recordar como lo hacen todos los investigadores, todos los analistas de redes sociales, que solamente podemos detectar indicios. Si tiene cero o cien seguidores, si le dan retweet masivos, si la cuenta tiene numeritos, si son nombres genéricos. Hay que hacer un checklist de muchas cuentas para saber si en bots y también en el tema de la ubicación, ahí también quiero ser preciso de que esto depende de la información que dice el usuario de dónde viene, pero generalmente pues la gente pone de dónde viene y los que hacen bots como tienen que crear miles y miles de cuentas, pues también suelen cometer este... Bueno, dejar su ubicación como es tal cual. Tuvo ahí una pequeña amplificación global, pero todo se concentra en México y lo que es más curioso para mí, desde el centro de la Ciudad de México, interesante saber quién, quién está detrás, desde qué sede, desde dónde. Vamos a ver aquí en la Roma, ¿no? La Roma, ahí en el equipo del caballito, aquí hay un WeWork, ¿no? Será interesante seguir analizando esto y bueno, si tienen algunas pistas, si te conocen más allá a fondo, agradecemos los datos que puedan proporcionarnos, pero lo central de esto es denunciar que este tipo de imágenes que denigran a las mujeres, no importa que sean priistas, es decir, no puede ser. De hecho, aquí está la marca del meme. Bueno, esto se le llama Momo en el mundo de los trolls. Se los muestro, perdonen que siga mostrando la imagen, pero esto es importante porque los trolls, cuando compiten o cuando les pagan, tienen que dejar una marca de agua para saber quiénes fueron y cómo se amplificó. Si esto fue así, pues esta persona pudo haber demostrado que él fue el más influyente y pues le pagaron más, ¿no? Como funcionan todos los grupos de trolls que llevo investigándolos desde hace ya casi 15 años. Y bueno, también surgieron varios videos en algunos youtubers, ¿no? Donde se burlaban del hecho. Pero aquí lo destacable es que no se puede hacer política con la denigración de las mujeres. Aquí no importa el partido, centro, derecha, izquierda, no se puede permitir que vuelva a haber un caso así. Y los expertos, si saben, si aquí se puede aplicar la ley de Olimpia, pues por favor, aplíquenla. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Aquí les dejamos el mapa y aquí pues seguimos en lo que sigue.